qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy voy a enseñarles el paso a paso que seguir para la realización de esta obra de construcción específicamente de tres columnas unos muros y dos paredes bueno lo primero que hice fue pasar niveles ayudándome de la manguera como pueden ver aquí está la piola luego cuadre los huecos para las columnas sus dimensiones son 80 por 80 de ancho y de profundidad lo mismo como ven aquí ya están haciendo la excavación mientras tanto yo me voy a dedicar a lo que es el armado del hierro aquí ya tenemos también el hierro todo listo aquí tenemos el banco para armar los estribos y bueno si eres un aficionado a la construcción te gusta hacer tus propios trabajos o si no sabes nada de la construcción pues de lo poco que sé algo es de aprender así que te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo espero sea de tu agrado aquí ya me encuentro armando los estribos las medidas son de 18 por 18 al cuadrado ahí y la columna me va a quedar de 24 centímetros terminado entonces aquí como ven tengo el banco aquí no es nada difícil simplemente un poquito de práctica y yo ya hacía tiempo que no hacía este trabajo pues y por eso es que lo estoy haciendo esta manera un poco lenta he visto que algunos ya que son profesionales lo hacen de una manera más más rápida pues y son más eficientes a la hora de hacer estos estribos ya lo termine de hacer como pueden ver me quedó perfecto acá también estoy cortando el alambre a la antigua yo sé que ya pueden haber herramientas para hacer este este tipo de trabajo pero yo lo hago así así aprendí y así lo voy a hacer ya me encontraba no también las parrillas son de 70 por 70 les recuerdo que los huecos para las columnas son de 80 entonces tengo ahí una ventaja que me queda para para que la parrilla no quede muy 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 estrecha y quede topando con la tierra esto es simple y sencillo 5 varillas de cada lado ya estuvo acá también estoy poniendo las piedras ahí en los cimientos como ven simplemente las voy acomodando la finalidad de esto es de que quede una cama de piedras o de rocas para que descanse ahí la parrilla importante debemos utilizar rocas grandes para que quede un cimiento reforzado bueno que me encuentro doblando las varillas a 90 grados estas son para armar la estructura metálica de la columna como pueden ver no me hago mucho problema simplemente una cuarta y doblo la varilla para la estructura de utilizar cuatro varillas de 12 milímetros y la voy a reforzar con dos varillas de 10 milímetros total 6 varillas para la distribución de los estribos en las en las varillas lo haré de la siguiente manera desde la base un metro a 12 centímetros cada estribo luego el siguiente metro lo haré a 15 centímetros y lo que resta será también a 12 centímetros aquí estoy distribuyendo los estribos como ven ha ayudado de la tiza también para poder me guiar y aquí ya estamos amarrando lo que son los estribos hay que tener mucho cuidado aquí porque estos alambres son realmente muy cortantes y no queremos sufrir algún accidente lo ideal sería utilizar guantes pero en este momento no disponía así que empecé a hacer el trabajo así como ven si tengo un poco de práctica en esto de aquí lo que es el el armado de los estribos y simplemente es de cruzar los alambres me ayudó con el playo también existen unos amarradores también he visto que existen unos un tipo de herramienta que se le pone al taladro y pueden amarrar una manera más fácil pero yo lo hago de esta manera y como ven me va quedando bastante bien aquí hay otro compañero que me está ayudando del otro lado para poder armar bien la estructura y que no quede la columna floja ya estoy terminando de armar aquí como ven no es nada difícil si lo podemos hacer pero como les dije con mucho cuidado de no cortarnos bueno aquí nos encontramos en la preparación del hormigón la diversificación que utilicé para la preparación fue dos carretilladas y media por cada saco de cemento cinco carretilladas dos sacos a mí me rindió bastante bien este ripio lastre arena como quieran decirle porque estaba bastante grueso y pues me rindió bastante bien con el cemento algo muy importante que tenemos que batirlo bien cuando está seco dos vueltas y cuando está mojado también tenemos que batirlo no debemos ponerle mucha agua porque el hormigón tiende a perder sus propiedades de resistencia cuando lo hacemos muy aguado aquí ya lo estamos batiendo y ahora ya vamos a proceder a ponerlo en los huecos donde va la columna aquí yo le hago poner el hormigón como pueden ver y luego de esto hay que ir taconeando ahí para que el hormigón ingrese por todos los espacios donde están las rocas aproximadamente debemos dejar una capa de 10 centímetros ahí para luego asentar la estructura de metálica de la de la columna que ven como estoy estoy ahí vibrándole bien para que quede bien compactado el hormigón y estamos asentando la columna como ven ya está amarrada la parrilla es lo más práctico algunos a veces la asientan primero la parrilla y después amarran la columna pero eso es más difícil que la cuadramos utilizando las piolas para que nos quede bien bien cuadrada la columna luego colocamos hormigón piedras grandes cubrimos las piedras con hormigón y aproximadamente nos queda una base de 30 centímetros lo que sigue después es armar la estructura de hierro de los muros como ven aquí ya estamos poniendo los estribos la distancia de cada estribo lo voy a dejar cada 15 centímetros y estoy utilizando una varilla de 10 milímetros los estribos son fabricados con varilla de 8 milímetros me ayudo de la piola aquí para poder me guiar y no dejar la estructura muy arriba yo la dejo aproximadamente unos 10 centímetros y estamos amarrando aquí si se dificulta un poco para armar la lo que es la estructura metálica armar los estribos ya aquí estoy trabajando con guantes porque al armar las columnas si me pego unos buenos rayones entonces para evitar eso pues estoy trabajando de una manera más segura como les recomendaba estos alambres cortan bastante y hay que tener mucho cuidado y estamos terminando de armar lo que es los estribos y este muro ya quedó fundido esta parte no la puede grabar pero les voy a enseñar cómo quedó como pueden apreciar del otro lado no utilice tablero porque estaba el muro de tierra y simplemente del lado exterior y estoy retirando lo que es el tablero como ven sale fácilmente esto no tiene ningún problema para para desencofrar y ahora voy a proceder a cambiar el tablero ponerlo más adelante para continuar con la fundición del muro aquí ya tengo todo arreglado ya está todo listo para simplemente encofrar para continuar con la fundición del muro en lo personal no lo encontré muy difícil este trabajo del encofrado simplemente hay que tratar de asegurar bien los tableros para evitar que en algún momento se nos reviente a la hora de fundir de verter el hormigón aquí le estamos poniendo el nivel para que quede recto que nivelado el el muro también utilizamos la piola y aquí ya estamos listos para fundir como ven el hormigón no es aguado es un poco duro aquí ya lo estamos poniendo al hormigón y tenemos filo taconeando bien para que el hormigón ingrese por todos los rincones ahí no queden huecos no queden no queden porosidades lo esencial pues como ya saben la maquinaria que es el el vibrador el compactador no sé cómo le llaman esa máquina es la que va va vibrando el muro pero yo lo voy haciendo aquí con este palo como ven no es nada difícil luego de haber puesto una capa de hormigón se procede a poner una capa de piedra aquí las piedras deben ser al tamaño adecuado para poder poder ingresarlas y que no tengamos ningún problema algo muy importante aquí las piedras no deben quedar apegadas a lo que es el tablero porque esto nos va a generar ahí que queden porosidades aquí ya estamos casi terminando de fundir el muro estamos utilizando aquí el el compactador el vibrador manual y ven que ya estamos casi terminando también importante y le dan unos martillazos en los costados de los del tablero para que el hormigón se vaya sentando y quede bien fundido el hormigón ya lo estamos haciendo el acabado aquí también en lo que es en la columna las varillas ahí tenemos que evitar no colocar rocas ahí simplemente va hormigón puro hormigón simplemente para que no nos quede alguna porosidad en esta parte que es muy importante de la columna y como ven amigos ya está fundido esta parte del muro ya estamos retirando el tablero y van a ver cómo quedó el muro quedó perfectamente fundido no quedaron porosidades como pueden apreciar y es un trabajo que puedo decir que me quedó de calidad aquí estamos armando lo que es el tablero de la de la columna este tablero ya lo vengo utilizando en otras dos columnas anteriores que hicimos como ven es un tablero un poco ya viejito pero la madera es buena de todas maneras le estoy aquí poniendo unos clavos reforzándolo y todo listo para poderlo poner ahí en su lugar estoy aquí simplemente hay que procurar en la base rayar para saber dónde va a quedar la fundición de la columna que no quede muy apegada a lo que es el tablero a las varillas y aún no se sube ahí estamos asegurando con las trabillas o los o las tiras de madera y esta tabla es la que nos ayuda para poder darle la plomada a la columna algo muy importante también que tenemos que tomar en cuenta es ponerle estos estos seguros aquí estas amarras de alambre galvanizado porque cuando una columna es muy gruesa pues se sabe reventar aquí ya hemos puesto la plomada como ven una piola una piedra arriba tiene que medir 20 centímetros y acá abajo también 20 centímetros también nos ponemos de frente y miramos que la la piola esté bien bien recta con la columna agua nuevamente el hormigón este hormigón también tiene que ser un poco más cargado que el anterior el que utilizamos para las bases y para los muros ya que en las columnas necesita un hormigón de mayor resistencia aquí hemos terminado de fundir como ven las varillas están asomando luego de esto vamos poniendo también lo que son los los chicotes que le pueden poder ahí ahí asegurar las paredes ya está la columna lista fundida ahora vamos por la siguiente columna les recuerdo que son tres columnas que debemos fundir debemos asegurar bien la escalera también algo también que surgió de un momento a otro puede dejar una instalación de agua aquí para el sector de la lavandería de las lavadoras de agua hicimos esta instalación aquí con tubo de 3 pulgadas y la subida con tubo de 2 pulgadas este es lo que es el desagüe acá ya estamos desarmando el tablero hay que tenerlo mucho cuidado porque la columna se puede se puede romper especialmente en la base tenemos que sacarlo con mucho cuidado yo aquí lo he dejado aproximadamente 24 horas a la columna y ya estamos cavando aquí también para el muro de la parte de al frente este muro ya es el último que hemos quedado y ya tenemos las dos columnas armadas este es el lugar donde van a ir las paredes al frente va a ir el portón y ya tenemos casi todo listo bueno amigos ahora ya me encuentro en lo que es las paredes aquí estamos tomando la medida para poder pegar los bloques justamente le sacamos la medida del bloque siete centímetros yo le dejo siete centímetros y medio con la situación de las piolas yo me ayudo de esta medida la cual tiene dos centímetros más grande que la medida del bloque y me sirve de bastante está esta medida aquí ya estamos pegando el bloque la dosificación para el mortero o la mezcla como le decimos nosotros es la siguiente en mi caso utilizo tres porciones y media por uno de cemento y el agua de acuerdo a lo que se vaya utilizando he visto en muchos casos que utilizan cuatro uno pero se me decía que quedaba muy floja la mezcla muy pobre como quieran decirle hay que tomar en cuenta que al momento de pegar el bloque debemos ir respetando la piola que nunca debe quedarnos la piola arrimada al bloque y de igual manera la parte de abajo el bloque debe quedar alineado con el bloque que está abajo para evitar que nos quede torcida la pared aquí pueden apreciar no tiene mucho mucha complicación esto de crear bloque hay que ser cuidadosos hay que ser prolijos como dicen algunos para que nos quede una pared perfectamente alineada recta y estoy utilizando esta varilla justamente a la mitad de la pared para asegurarla juntamente con los con los chicotes que estaban anteriormente ahí esto me va a ayudar a que la pared tenga un poco más de resistencia y pues me ayude a que ya que no se vaya a partir por la mitad o alguna situación por el estilo lo amarro aquí simplemente no tengo por qué soldarla va simplemente amarrada aquí ya la tengo puesta a la varilla es una varilla de 10 milímetros y continuamos con la pega del bloque ya casi estoy terminando esta pared y así es como han quedado las paredes una vez terminadas este trabajo me demoró todo el día las dos paredes acá ya tenemos listo el andamio el cual me sirvió para para terminar esa pared ahora me va a servir para inducir y para el inducido si vamos a necesitar arena cernida porque da problemas las piedras a veces en el acabado algo muy importante que debemos tomar en cuenta es la hidratación de la pared claro va a depender también del material sea bloque ladrillo en este caso yo le pasé cinco veces este remojo que ustedes están viendo aquí para evitar que la pared se me vaya a secar se me vaya a quemar y ahí es un poco complicado aquí estamos champiando estamos aplicando aquí el mortero al bloque la verdad me faltó una una paleta algo más grande porque si si se me hacía muy muy dificultoso aquí pero ahí estoy trabajando con lo que tengo estamos terminando de champear la pared como les dije la hidratación es muy importante porque del caso contrario pues esta pared se reseca demasiado y el acabado queda de una manera de una manera fea aquí está toda la pared champeada no se me ha resecado mucho aquí estoy con la regla aquí poco a poco regleando sacándole los excesos aquí hay que tener mucha paciencia y como ven así así está quedando la pared una vez que ya la he arregleado toda y el paso siguiente yo le hago de esta manera así para ir tapando las imperfecciones las más grandes obviamente así le voy utilizando la paleta le voy le voy sobando aquí y ahora ya estoy nuevamente arreglando o sea dos veces yo yo prácticamente he arreglado esta pared aquí ya va quedando un poco más más visible el acabado de la pared como ven queda queda un poco mejor y así le vamos haciendo a toda la pared con la regla en todos los sentidos ya sea horizontal vertical o también inclinados y ahí va quedando la pared bien arregleada el otro extremo de la pared estaba un poquito más humedecida la pared pero de todas maneras y si pude trabajar con con toda tranquilidad eso es lo más importante y también que la pared que es un buen acabado no queda también con con bolas con lomas así entonces ese es un acabado que debemos darle la pared eso es nuestro trabajo los que se dedican a esto especialmente para que quede un trabajo excelente ya estoy paleteando una vez que arreglado está un poco un poco húmeda la pared pero de todas maneras si me deja trabajar tranquilamente aquí una vez que ya he paleteado le estoy pasando un poco el bailejo para un poquito acentar el paleteado como ven no no me quedó nada mal aquí estoy nuevamente haciendo la mezcla para continuar con la siguiente parte de la pared que es la parte de abajo estamos champeando de igual manera y el mismo procedimiento que realizamos en la parte de arriba acá ya estoy en la otra pared decidí utilizar esta pala a ver qué tal me quedaba he visto que utilizan una pala cuadrada para este tipo de trabajo y amigos ya tenemos las dos paredes enlucidas ven ya ya las pude terminar esta también me demoré un día en acabarlas bueno amigos así es como va quedando el trabajo como pudieron ver aquí construimos tres muros tres columnas fue bastante duro este trabajo se lo hizo con ayuda de toda la familia igual manera las paredes ya están enlucidas el pecho también ya procedimos a ponerlo en su lugar sé que aún faltan algunos detalles pero eso iremos haciendo poco a poco de paso también hicimos acá lo que es la cubierta del portón lo pudieron apreciar también hice este trabajo falta lo único fabricar el portón pero eso lo vamos a dejar para un futuro trabajo así como pueden ver y se puede hacer con ayuda de todos tienen un poco de conocimiento en lo que la construcción pueden ver su amigo el cual todo pudo hacerlo pudo terminar este trabajo con bien ya saben tomando las medidas de seguridad para que todo les salga de una buena manera y bueno amigos no me queda más que despedirme de ustedes ya saben si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y compartan nos estaremos viendo en una próxima ocasión